qué tal bienvenidas bienvenidas bienvenidos a este que es un rico café con saldaña les saludamos sus amigos aquí está miguel el tapatío miguel el pato tío aquí en tijuana es el pato lucas y su servidor jose saldaña rico este un rico café con saldaña es el programa número 7 de la tercera temporada ya estamos desde farmacia internacional calle tercera y niños héroes en lo que es tijuana baja california donde inicia latinoamérica entonces este es el espacio que los recibe con los brazos abiertos y con esta canción una canción que es un himno a tijuana realizando gentil y generosa los sueños y fortuna de tu gente has sido comprensiva y amorosa distringida y graciosa porque has sufrido mucho eres más fuerte has visto la maldad antes y ahora aunque hablen mal de ti sin conocerte dios te ha hecho más digna y más señora te amo te amo te amo desde aquel primer instante te quiero como madre y como hermana siempre me hace sentir importante Tú eres mi amor, te amo Tijuana Y no me cansaré de repetirlo En ti yo pongo toda mi esperanza Tú eres mi tesoro desde niño Agradezco mucho la asistencia a este programa de Hugo Lino Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Entrañable amigo a Humberto y felicidad Silva Muchísimas gracias Recuerden que este espacio está abierto a ustedes Yo llego a las 9 de la mañana y a las 10 empiezo la transmisión El día de hoy que es el programa número 7 de la tercera temporada Les da un cordial saludo Sobre todo en el sentido de que Hugo Lino Aquí puedes tú promover la famosa loción la torera Que tanto dinero te ha dado Humberto y felicidad Silva Pues ya son ricos desde hace mucho tiempo Seguimos escuchando este himno a Tijuana Alejado de ti yo sentía Un mundo de nostalgia y de tristeza No puedo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza Aquí estoy como hombre para amarte Para darte mi honor y defenderte Con alma y corazón por siempre honrarte Y entregarte mi ser hasta la muerte Tijuana Yo pondo toda mi esperanza Tú eres mi tesoro desde niño Tijuana de mi amor Te amo Tijuana Ustedes vieron en estas imágenes que iniciamos este programa La presencia ya a través de una fotografía de la señora María Rubio Sandoval Y de Guillermo Sánchez Memos Físicamente ellos ya no se encuentran con nosotros Porque hay que entender que en la vida somos vecinos de este mundo por un rato Y entonces en ese contexto nosotros les recordamos a ustedes Que ambos la señora María Rubio de Sandoval y Guillermo Sánchez Memos Dejaron un legado y es al que hacemos referencia desde que iniciamos este que es el rico café con soldaña También de esa manera nosotros les decimos a ustedes que tenemos lo que es el mensaje del día Y el pensamiento que es el que nos hace precisamente presentes Porque en el contexto de vida En este que estamos hablando nosotros ustedes y yo Porque en esta era digital lo virtual ya tomó el bando Ustedes en su casa, nosotros aquí en la oficina En las oficinas de la farmacia internacional Estamos haciendo una comunicación directa Y queremos que ustedes también se hagan presentes Yo por ello lo agradezco con todo el alma Miguel el Tapatío igualmente Y venimos ahora con el pensamiento del día ¿Qué les parece? A ver El pensamiento del día El bienestar del mundo depende de la conducta y el comportamiento de las personas La conducta depende de la mente La naturaleza de la mente depende de los pensamientos El mundo crecerá únicamente cuando los pensamientos estén basados en la verdad Quien aspira al bienestar del mundo Debe procurar que sus pensamientos y acciones Estén de acuerdo con sus propósitos Esta es la intención de este programa Que es el programa número 7 de la tercera temporada Y el pensamiento del día nos dice lo siguiente El bienestar del mundo depende de la conducta y el comportamiento de las personas Bienestar es una necesidad que traemos desde hace mucho tiempo Desde que nacimos Porque pues hay que entender que también nos llegará la tarde También nos llegará la noche Entonces el bienestar del mundo depende de la conducta y el comportamiento de las personas La conducta depende de la mente La naturaleza de la mente depende de los pensamientos Y el mundo florecerá únicamente cuando los pensamientos estén basados en la verdad Quien aspira al bienestar del mundo Debe procurar que sus pensamientos y acciones están de acuerdo con sus propósitos Esas son las intenciones de este espacio Que es el rico café con saldaña Y agradezco a Jesús María Alacuata López Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Al licenciado Julius Valderrama de igual manera Y estamos esperando a nuestro invitado Porque vamos a ver Que los trae por acá Como dice la canción de Julieta Venegas Que es lo que los trae por acá Agradezco a María de Miranda Su presencia Los invito a que compartan este espacio Porque de esa manera llegamos a más gente También les recuerdo que hay una invitación muy especial Muy buen día Querida amiga María de Miranda Hay una invitación hoy que es jueves Jueves 20 de abril a las 6 de la tarde En el club y deportivo campestre Club social y deportivo campestre Porque a las 6 de la tarde Un entrañable amigo nuestro Que es el licenciado Fernando Escobedo de la Torre Nos va a disertar una conferencia Sobre el pasado nuestro Y hay que entender Que nosotros Cada uno de nosotros Si usted que me está escuchando Yo que estoy aquí presente Tenemos un activo El activo Es El pasado nuestro Eso es Nuestros valores Y así como la ciudad Tiene su propio pasado En ese activo Va a tomar Cuenta Hoy La conferencia de Fernando Escobedo de la Torre Porque miren Precisamente Esas dos figuras La señora María Rubio de Sandoval Y Guillermo Sánchez Memos Son un referente A lo que es Esta comunidad tijuanense La señora María Rubio de Sandoval Hizo Un asilo Para ancianos Muchísimo antes Que Andrés Manuel López Obrador Lo hiciera Y ese Asilo de ancianos Permanece Se llama Precisamente El asilo de ancianos San Vicente de Paul Agradezco al ingeniero Jesús Saldaña Macías Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Porque ayer Estuvimos presente En una ceremonia De índole luctuoso En recuerdo De un entrañable Benemérito Centro Mutualista Zaragoza Un miembro De esa institución Entonces Tenemos Esa posibilidad De saludarlo Y demás Entonces Le agradezco A Jesús Saldaña Macías Que está allá Con nosotros Y De esa manera Nosotros También le digo A María de Miranda Que hay varios proyectos Que vamos a hacer juntos Con ese detalle Y En ese camino De vida Tenemos que entender Que Número uno Que nos puede llegar La tarde Más temprano De lo que Nosotros Quisiéramos Este es el programa Número Siete De la tercera Temporada De un Rico Café Con Saldaña Y Estamos Haciéndole La referencia De que En ese pasado Vamos a escuchar Una plática Sobre un centro Que cambió La historia De Tijuana El centro De agua caliente Era un centro Turístico Y que luego Se transformó En un centro Educativo En donde ya Hay muchas Escuelas De esos va a tratar La plática Pero Que quieren Que ya tenemos Aquí Afortunadamente A nuestro invitado Y está con nosotros Nada más Y nada menos Entre otras cosas Periodista Periodista Que es un periodista Vamos a platicar Con él Para que nos platique Que es un periodista Y Iniciamos Con una pregunta Que nos lleva Como una cosa Me lleva Otra Una cosa Me lleva Otra La presencia De Isaías Plasencia En este momento Me lleva A Julieta Venegas Como A ver Porque me lleva Julieta Venegas Julieta Venegas Tiene una canción Que dice Que tal Que te trae Por acá Cuéntame Que te trae Por acá Bienvenido Isaías Muy buenos días Muchas gracias Por la espera Gracias también Por la invitación Don José Saldaña Aquí en Un Rico Café Con Saldaña Desde Farmacias Internacional Por supuesto Tijuana, Oja, California Al norte de México Y al sur de Estados Unidos Pues haciendo historia Siempre aquí Desde esta Muy importante Y tradicional Farmacia En la frontera Noroeste De nuestro país Es Farmacia Internacional Pero en particular El estar contigo Y disfrutar De un delicioso Rico café Con saldaña Que precisamente Aquí está Muchas gracias Por la presencia Y Alejandro Lugo Perales Muchísimas gracias Doctor Y cuéntale A La Auditorio Que te trae Por acá Primero Hiciste una pregunta Que es periodista Que es ser periodista Y en ese sentido Podría decir Que hay tantas Definiciones Tantos conceptos Tantos intentos De generar Un concepto Unificado Y no ha sido posible Al paso No diré De los años De las décadas Si bien el periodismo Es un oficio Por un lado Incluso se habla De profesión Y hay quienes dicen No es oficio Es profesión O en proceso Tiene ya muchísimo tiempo Y no hablamos De décadas De existencia Del ejercicio periodístico Sino de cientos de años Que nos lleva Mucho mucho Atrás en la historia Tanto de México Como del mundo En el que empezaron O se dieron Los primeros pasos De lo que hoy Es periodismo Y se ejerce De muchísimas maneras Pero si vamos En cuanto a acciones Específicas Del ejercicio Y del quehacer periodístico Por un lado Tiene que Reconocerse Que es un compromiso social Muchas veces No un compromiso social Firmado Escrito Que hay un contrato De por medio Con alguien O con algo Pero si hay un compromiso social No firmado Y no escrito Y no acordado Directamente Con alguien Más que de manera Voluntaria y abierta Con y para la sociedad En ese sentido Si hablamos De acciones Que debiese hacer Una persona Que ejerce el periodismo Pues sí La investigación La estructuración De la parte informativa La intermediación La intervención Y realmente Todo, todo Ese conjunto De información O datos Que vaya reuniendo Armando Estructurando Es para presentarlo En un producto comunicativo Que pudiese ser Una nota escrita Un trabajo fotográfico De tipo multimedia Siendo incluso La parte Hoy en día De lo de transmedia Para que la gente Este al tanto Que la gente Decida Que tome decisiones Ante algo Que está sucediendo Fíjate que hablaste De una palabra Que es muy especial Compromiso Y en ese contexto Vivimos en una comunidad Que es Tijuana Y nosotros Observamos la figura Por ejemplo De Guillermo Sánchez Memus Que Habla Con los brazos abiertos Tijuana Así nos recibe ¿Estás de acuerdo? Definitivamente Y en este contexto De que Tijuana Nos recibe Con los brazos abiertos Yo te pregunto ¿Tijuana es historia De familias? Historia De múltiples familias Y de décadas Décadas Que han ido formando Una y otra Familias Que se logran Identificar Por sus apellidos Por sus nombres Por su regionalización O micro regiones Dentro de esta ciudad Entonces hablamos De cientos De historias Miles Y podemos hablar Incluso De millones De pequeñas historias Que se están forjando Día a día Está con nosotros Hugo Lino Que es hijo De don Pepe Lino Ortiz Entrañable amigo Nuestro Y en ese contexto Hablábamos De que Tijuana Era heroica Así decía José Lino Ortiz La heroica Tijuana De Zaragoza Y lo recordamos Con mucho cariño Y en este Compromiso Que acabas De hablar Dijimos Que el pasado Es un activo Que nos hace presentes ¿Estás de acuerdo? Sin duda No podemos Prescindir del pasado No podemos Romper Las raíces Los orígenes Puesto que Estas son las que dan Forma a lo que somos Hoy Y es un adelanto Un anticipo De lo que podemos Seguir siendo Y que podemos Ir forjando Y modificando Tomando en cuenta Siempre la raíz Pero viendo Hacia el futuro Sin descartar Lo bueno Lo positivo Lo necesario Que debe tomarse en cuenta En nuestro presente Y fíjate Que te quiero Pedir por favor Que hagas un comercial Porque Frente de ti Están los coricos Los coricos Que se los Muestres al auditorio Porque los coricos Es un producto Que hacen Los invidentes Y fíjate Con ese tipo De situación Pues también Agradezco A Ricardo Torres Lira Que aquí está Con nosotros El contador Entrañable Amigo nuestro Que es Parte importante De esta Historia De familias Como es El referente Ese Te gustan los coricos Me encanta Por supuesto Los auténticos También que se vienen Desde Sonora Lo que se ha Tocado Con un toque Aquí tifuanense Y pues aquí tenemos Estos deliciosos Coricos De lo que es el CIT El centro Que atiende Las personas Con discapacidad visual De manera particular Aquí en Tijuana Es un centro Ubicado Ya a la altura De la primaria 20 de noviembre Y cerca De ese lugar Y ya tiene Muchísimos años Hablemos también Una vez más De la palabra Décadas En la que Han estado Apoyando Capacitando Guiando Asesorando A niños Jóvenes A personas Adultas Que tienen De manera particular Discapacidad visual Entonces aquí tenemos Los coricos Y viene un número Telefónico Que es el 664-681-1792 Y lo repito 664-681-1792 Unos coricos Y si quiere ir Directamente Pues puede ir A lo que es Fraccionamiento La escondida Esto entre Las calles Alba Y Olivo Número 4226 En Tijuana Baja California Coricos Apoya a las personas Con discapacidad A través del CIT Que es un centro De atención A personas Con discapacidad Visual En Tijuana En Tijuana Y ahora Vamos de lleno A tu presencia En este Séptimo programa Tercera temporada De un rico café Con saldaña En el cual Tú traes Un mensaje especial Así es Adelante Primero Primero Pues entregarte Un obsequio Una muñeca Hecha a mano 100% Pai Pai Y este ¿Cómo? Vía nada más Que preciosa Está Elaborada Por manos Artesanas De las mujeres Indígenas De Santa Catarina Y San Isidoro Mujeres Pai Pai Aquí de Baja California Recordemos que Santa Catarina Y San Isidoro Son poblados Allá En la zona rural Por la sierra Más adentro De lo que es Ensenada Baja California Pues Voy a hacer Presencia De esta Tan bonita Muñequita Que a partir De hoy Amigo Isaías Plasencia Va a formar Parte de mi equipo Se va a unir A Miguel El Tapatío Para que De esa manera ¿Cómo le vamos a poner? Ojo ¿Ya tiene nombre? No tiene nombre Bautízala Entonces Aquí Y fíjate Como una cosa Me lleva a otra Porque me acabo De encontrar Documentación De Grabaciones En donde Le recuerdo A Fernando Olmos Cañedo Fernando Olmos Cañedo Para ustedes Que Están Escuchando Era un Nativo Pai Pai En Santa Catarina Y se hizo Historiador Entonces Fue un referente Muy especial Vamos a buscarle Nombre María de Miranda Como te guste Que se llame Esta muñeca Preciosa Que El día de hoy Va a serle Compañía A Miguel El Tapatío Vamos A escuchar Y Propuestas Así como Miguel El Tapatío Le pusieron Nombre Mis Asistentes A los Programas Entonces Aquí está La muñequita Pai Pai Muchas gracias Es un regalazo Y Entonces Seguimos Con Isaías Gracias Muchas gracias Como Les comentaba A toda tu audiencia Esta es una Muñeca Tradicional Por supuesto Se ha utilizado Como un juguete Para las Niñas En Santa Catarina Y San Isidoro Por muchísimo tiempo Estamos hablando De Ya tradiciones Muy arraigadas Únicas Aquí de Baja California De las comunidades Pai Pai Por supuesto Si hablamos De las muñecas O los juguetes Que se elaboran En otras comunidades Por ejemplo Los Kumiae Los Quiliwa Los Kucapa Incluso Pues la Comida Cochimi Tienden a tener Ciertas diferencias En cuanto a Las características Del diseño Pero en particular El traerla Y compartirla Contigo Es porque es parte De una historia Y que compartimos Esas relaciones Amistades Con Fernando Olmos Cañedo Y es al mismo tiempo Engrandecer Fortalecer Y recordar Que aquí En nuestra entidad Hay mucha Mucha historia Mucha cultura Y en ese sentido Es de que La siguiente semana Prácticamente De lo que es El viernes 28 de abril A lunes 1 de mayo Se llevará a cabo La tradicional Expo Artesanal Tijuana Que llega a su edición Número 22 Y este evento Iniciado en su momento Por don Javier Lechuga Y que luego De su fallecimiento Relativamente reciente ¿Cómo se llama? Javier Lechuga Su fundador Y que por muchísimos años Casi desde el inicio Le apoyó Su actual director general Mario Murrieta ¿Lechuga es del Superantojitos? No, siempre se pensó De esa manera Pero no es del Superantojitos Pero finalmente Pues esa relación También que se da Con la historia La parte comercial La parte Bonita De Tijuana De todo lo que es La tradición Son las raíces De nuestra ciudad Y él fue El iniciador De lo que es La Expo Artesanal Con la intención Muy sólida De mostrar A Tijuana Y a la región Binacional Tijuana-San Diego Y más allá Las riquezas La diversidad Artística Cultural De nuestro país De tal forma Que los artesanos De muchas partes De nuestra República Mexicana Pudiesen llegar a este lugar Y compartir Un poco De las tantas Bellezas que hay A nivel nacional Fíjate que está con nosotros El licenciado Roque González Que es También Un entrañable Amigo nuestro Pero entre Sus actividades Es La de estar Trabajando En la Universidad Autónoma De Baja California Cerca Muy cerca Del archivo Histórico De Precisamente Miguel León Portilla Y él nos manda Un saludo Dice Desde UABC Dile por favor Al auditorio Roque González Dile tus orígenes Cómo te hiciste Él no hablaba Más que su Lengua nativa Se hizo licenciado Después de los 15 años Después Empezó a estudiar Hasta bien grande Y es ahora Uno de los Orgullos De nuestra UABC Saludos Muchísimas gracias Saludos Ahí A todas las personas Que son parte De la UABC O que tienen Sus orígenes Académicos Por parte En esta institución Tan importante En la región Binacional Por el alcance Que tiene Y pues Se ha hecho mucho A través de la UABC Y recuerdo Si precisamente Aquella Visita de Miguel León Portilla Al Instituto De Investigaciones Históricas De la UABC Cuando se hizo Un donativo Por parte De su acervo Bibliográfico Para que ahí Se tuviera En esta institución Al alcance De los estudiantes Fíjate que sí Y les Damos Un antecedente Dentro de ocho días El 28 de abril Se inicia La tradicional Expo Artesanal Tijuana En la explanada Del Centro Cultural Tijuana Cuatro días De actividades Artísticas Y por supuesto Gastronomía Vienen artesanos De muchas partes Del país De manera particular Vienen muchas personas Directamente Desde Oaxaca Viene un colectivo Fuerte de Chiapas También de Michoacán Viene un maestro Pulquero Que va a dar Pláticas Información Muy importante Acerca De los beneficios De las ventajas De las delicias De lo que es el pulque Tanto natural Blanco Como el curado Con frutas Fíjate que acabo De leer Algo al respecto De que durante La segunda guerra mundial Los alemanes Y en especial Nada menos Que Adolfo Hitler Sugirió Que se hiciera Un libro Sobre el pulque Mexicano Anda Es que es una delicia Finalmente El pulque Mexicano Único Único Y quien no Lo ha probado Debe aprovechar Esa oportunidad Porque realmente Vale la pena Y se ha hablado De beneficios Para la salud Por supuesto Para la alegría Presentir la pasión El corazón De México De las tradiciones A través de esta Bebida Digamos milenaria Como producto Del magui Fíjate que Como una cosa Me lleva a otra Queridos amigos Queridos Amigas Resulta que Les voy a platicar Algo De su servidor José Saldaña Rico Porque Tengo una prima Hermana Hermosísima Más bella Que Silvia Pinal En su momento Quiero decirles Resulta que Se casó Con Atanasio Espinosa Y cuando Se casó Se casó Nada más Y nada menos Que en Napa Nidalgo La capital Del pulque Entonces Hicieron Un fiestón Fíjate Querida amiga Querido amigo Que estás aquí Lo que te voy a decir Marta Velázquez Saldaña Mi prima Hermana Se casó Con Atanasio Espinosa En Napa Nidalgo Y hicieron Un fiestón En donde Había Enormes Tambos De pulque Curado De todo Entonces Yo recuerdo El final No se los platico Porque esto Está simpático ¿No? Ya te imaginarás Que un pulque Y otro pulque Y otro pulque Pues Lo recuerdo Con mucho agrado Atanasio Espinosa Llegó a ser Inclusive Subsecretario De Agricultura Era un economista Y Mi Prima Hermana Era la secretaria Nada más Que del señor Iglesias El dueño De Bancomer Imagínense De que viestón Estoy platicándoles En Napa Nidalgo En los setentas Entonces Fíjate como una cosa Me lleva a otra Sí Sin duda Y comentarle A tu audiencia Que no solamente Se tendrá el pulque Sino que Durante los cuatro días Pues habrá espectáculo Artístico Musical En el escenario Son muchas Muchos artistas Tanto En abundancia Va a haber música Y bailable Folclórico Puesto que se da Ese espacio Se da la apertura A los grupos Y artistas Locales Que están probando Están practicando Quieren dar a conocer Sus talentos Compartir mucho De lo que hacen Muy bien A la comunidad Binacional Se tienen Artistas Como Julissa Lucecita También El quinto traste Mariachi Que habrá Y pues muchas Academias de ballet También que habrá Por supuesto Jazz La parte folclórica Todo lo que da Pero aunado a eso Algo muy importante Que se va a hacer Por primera ocasión En la tradicional Export de San Tijuana Del 28 de abril Al 1 de mayo En el SECUD Es de que se apoyará Doble causa social Pero no con la idea De apoyar una vez Se termina el evento Y se acabó No, es generar Un compromiso Que ya se aserió Para que sea Un apoyo permanente Constante Una relación De colaboración Con dos asociaciones Por un lado Tenemos Lazos de amor Y esperanza Que es una organización Surgida durante la pandemia Fundada por Margarita Juárez Y que tiene como Lazos de amor Lazos de amor Y esperanza Lazos de amor Y esperanza Que tiene como propósito Como misión El apoyar Ayudar Acompañar Fortalecer A las mujeres Supervivientes De cáncer Desde aquí Tijuana Mujeres Supervivientes De cáncer A través de Lazos de amor Y esperanza Y por otra parte La otra asociación A la cual se va a tener Un apoyo constante Y de relación Colaborativa En nuestras actividades El resto del año Es Generación Prisma Generación Prisma Va para 12 años De existencia Esta es una asociación Fundada Por José Manuel García Riola Un activista Defensor De los derechos De las personas Con discapacidad José Manuel Ya Fueron casi 12 años Que fundó Esta asociación Generación Prisma Falleció En el pasado 2018 Pero su legado Sigue vivo Sigue vigente ¿Cuál es el propósito De Generación Prisma? Pues lograr A través de la capacitación A través de la asesoría La guía El acompañamiento Y la defensa Que está recordándonos Roque González Que él es huichol Es de Mezquití Jalisco Y es orgullosamente Huicarica Entonces Estás invitado Para que asistas Roque González Pero con tu vestimenta Imagínate Que lo conozcas A Roque González Ya lo conoces Porque pues pero lo ves De corbatita Y eso Pero cuando anda uno Ya con su Tan especial Atuendo Pues con más gusto Lo da Entonces Fíjense Como lazos de amor Y esperanza Y Generación Prisma Nos están haciendo Esta invitación Roque González Para que te hagas presente Con tu atuendo Tan especial De huichol Entonces Va a ser Del 28 De abril Al día Primero de mayo Pero este es el inicio Va a ser Permanente Esto Esta es la intención Fíjense que palabra Tan especial Nos trae Isaías Plasencia Porque es un Compromiso social Compromiso social Así como nosotros Presumimos Con mucho orgullo A la señora María Rubio De Sandoval Que hizo un asilo De ancianos En Tijuana En la Colonia Libertad Y que ahora Es el asilo De ancianos San Vicente De Paul Guillermo Sánchez También fue un referente Con los brazos abiertos Hizo extraordinaria Promoción De todo lo que es El compromiso social Que es Nuestro alimento diario Así es Si ves este compromiso Doble De carácter social Con generación prisma Por un lado Lazo de amor Y esperanza Por otro Pues es Ahora si que El acuerdo La indicación Ahora si que Con toda la parte humanista Nuestro director general De la exporte sanal Tijuana Mario Murrieta Para continuar Con el legado Que se tiene Desde Por un lado Por supuesto Del señor Ingeniero Javier Lechuga Que arrancó Con la exporte sanal Hace más de 20 años Y por supuesto Con las dos asociaciones Es continuar con estas luchas Apoyarles ¿Cómo se les va a apoyar? Es una pregunta Que se ha hecho mucho En la pasada conferencia De prensa Que se realizó En el comité de turismo Y convenciones de Tijuana Son de estas Dos formas De manera inicial Primero En el caso De lazos de amor Y esperanza Las personas Que la integran Van a tener Un stand Un impuesto Dentro del exporte sanal De manera gratuita Para que puedan Ahí mostrar Ofrecer Y quien desee Pueda comprar Algunas de las manualidades Y artesanías Que ellas elaboran Unas floresotas Enormes Hermosas Que se exhibieron En la pasada conferencia De prensa Pues ahí llamaron Tanto la atención Por el colorido La forma que tienen Y de esa manera La asociación Se apoyará Ayudará Para poder continuar Con los gastos Sobre todo En apoyo En cuanto a las terapias La parte De apoyo médico Y todo ello En el caso De generación Prisma En esta ocasión No van a tener En sí Unos productos Como tal Para poder Ofrecerlos Al público Sin embargo Decidieron Que se pudiera Poner alcancías En todos los estantes En todos los puestos Artesanales Unas alcancías De color azul Con el logo De Prisma Para que ahí Las personas De manera voluntaria Puedan Hacer un donativo Dado que Dado que Generación Prisma Trabaja Mediante el voluntariado Existe a través Del voluntariado Todo es gratuito Lo que ofrecen ahí Y se apoyan Pues a través De donativos Hacen algunas actividades Durante el año Y pues esta es Una forma De ayuda Que fue algo Que inició José Manuel García Rola No cobrar A nadie Por los servicios Gratuitos O servicios Que ofrecen Nosotros aquí En Farmacia Internacional Tenemos también Ese compromiso De apoyo Lo hacemos Para los invidentes Lo hacemos Gracias a que tenemos Patrocinadores Por ejemplo Alejandro Rodríguez Que es El hijo mayor Por tamaño De don Francisco Rodríguez Boca Brava El famoso Tribis Ese es nuestro Patrocinador Don César Cázar Estreguerta Ese es nuestro Patrocinador Autos Londres Pues Armando Aquí en Gámez El Hotel César Y el Circo del Mármol El Circo del Mármol Está ubicado Frente a la Glorieta Cuauhtémoc Y de esa manera Saludo también Con mucho gusto A don Arturo Silva Y a Gina Bon Gina Bon Es parte De esa Tan especial Presencia De personas Extraordinarias Por ejemplo No tengo más Que quitarme El sombrero Quítate el sombrero Por favor Porque Vamos a darle Un saludo Muy especial A un Mexicalense Que está Con nosotros Un Verdadero Baja Californiano De Cepa Don Eduardo Martínez Palomera Martínez Imagínate Quien Está Viéndonos Le mandamos Un Enorme Abrazo Un saludo Muy especial Y hay Hay que Hay que Traérselo Para acá Hay que Traerlo Si Desde Mexicali Que se Venga A platicar Con el Que Pues Tenemos Un rico Café Con saldaña Un rico Café Con Escucharlo Este es el Programa Número 7 De la Tercera Temporada Y entonces Estamos Invitándolos A un Evento Para el Próximo 28 de Abril Porque Estamos Hablando De la Gastronomía Fíjense Como La presencia De una Bellísima Persona Como es Gina Bon Los Familias La familia Bon es muy Importante Porque en Cuestiones Musicales Pues Los hermanos Bon Los famosos Bon Te acuerdas Hay que ir A bailar Con la Música De los Bon Entonces Don Arturo Silva Que es Parte Importante Del Centro Escolar Agua Caliente Y El día De hoy Estamos Haciéndole Una Invitación Para que A las 6 de La Tarde Estemos Con Fernando Escobedo De la Torre En Donde En El Centro Campestre Club Y Deportivo Campestre Porque Va a Hablar Precisamente De eso Que es Nuestro Pasado Porque De ahí Nace Una Ciudad De Agua Caliente Nace Las Vegas Porque Voy a Permitirme Decirle Lo Siguiente Lo siguiente A ustedes Queridas Amigas Queridos Amigos Miren Porque Somos Especuladores Todos Los Hombres Siempre Tienen El Detalle De La Especulación Por eso Es Bien Importante El Éxito De Las Apuestas Porque Estamos Tratando De Adivinar Que Tal Si Que Tal Si No Que Tal Si Que Tal Si No Entonces Ese es El Éxito De Lo Que Fue Agua Caliente Porque Se Especulaba En Todas Las Actividades La Apuesta Es Precisamente Una Forma De Hacer Que La Economía Circule Pero Rápida Rápidamente Imagínense Con Una Rueda De Ruleta Se Sabe Así De Rápido Si Todo Para Acá O Todo Para Allá Entonces Ese es El Éxito De Lo Que Fue Agua Caliente Yo Recuerdo Y Me Voy A Permitir En Este Momento Decir Lo Siguiente Don Francisco Barrón Aldrete Se Casó Con Elenita De La Paz Y Resulta Que Él Era Crupier En Agua Caliente Fíjense Como Una Cosa Lleva A Otra Y Resulta Que Fernando Escobedo De La Torre Va A Dar Una Plática Hoy Sobre Agua Caliente Y Don Francisco Barrón Aldrete Empezó A darle Un Trabajo Muy Especial A Una Señora Que 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 Según Dice Don Francisco La Viuda De Tomás Alva Addison El Famoso Inventor Que Dicen Que Es Mexicano El Que Hizo La Luz Entonces Y Recibió Una Propina Y Con Eso Compró Una Casa Compró Una Casa Con La Propina Que Le Dio La Señora Y Ahí Empezó Pero Ese es Un Detalle Que Quiero Mencionarlo No Es Consecuencia De Esta Plática Porque Estoy Hablando Con Mi Amigo Y Colega Isaías Plasencia Que Tiene Un Espacio Que Nos Ubica Y Nos Lleva De Compromiso Tu Espacio Se Llama Tenemos Bueno Ya Tenemos Como Equipo 20 Años Que Habíamos Platicado 20 Años Imagínense Tenemos Un Medio Informativo Que Se Llama Ciudad Tijuana Punto Info Que Nació Precisamente El 8 De Febrero Del Año 2003 Y Que El Pasado 8 De Febrero De 2023 Cumplimos 20 Años Y Recibimos Algunas Felicitaciones Y Se Hizo Algunas Actividades Se hicieron Algunas Actividades Igual con El Apoyo Del Colegio Comunicólogos De Baja California Del Cual soy Parte Agradecimientos A muchas Personas Que se Sumaron A esto Es Es Medio Informativo Que Es Incluyente Abierto Realmente Plural En la Parte Temática Y Que Siempre Procuramos Abrir Los Temas Los Espacios Para Hacer Visible Algunas Personas Actividades Proyectos Que No Encuentran No se Les había Dado Espacio Anteriormente En Otros Medios Y Lo Hacemos A través De Ciudad Tijuana Eso es lo que Hacemos Y Por supuesto También Estamos En La Radio Pública A través De Un Programa Que Se Llama Circunferencias En Espiral Circunferencias En Espiral Esto En Fusión 102.5 Los Martes Es La 102.5 En FM FM Que Es Parte Del Grupo Imer Es Radio Pública Apenas Estamos Pues Iniciando Lo Que Será El Tercer Mes De Actividades En Ese Programa Martes Todos Los Martes De Dos De La Tarde A Dos Treinta Y Las Entrevistas Que Se Hace Pues Todo Va Enfocado A Derechos Humanos Ahí Nos Apoyan A parte De Nuestro Equipo Por Un Lado Adahí Villarreal Adahí Villarreal Que Está Muy Metida En La Parte Cultural En La Parte De Historia Cultural Ella Nos Apoya En La Parte De Redes Sociales En La Transmisión En Vivo A Través De Ciudad Tijuana Y Por supuesto El Apoyo También De Mónica Peraza Que Es Nuestra Productora Y Que Tiene También Su Participación Con Una Cápsula Educativa Y Eso Es En Parte De Lo Que Hacemos Igual Es Tanta Gente La Que Está Alrededor De Todo esto Pero Fíjate Tú Estás Hablando De Lo Que Hacemos Hace Veinte Años Entonces Si Puedo Abusar De Tu Memoria Yo Quiero Que Te Ubiques Hace Veinte Años En Esa Decisión Que Tomaste En Ese Minuto Que Cambió Tu Vida Que Dijiste Voy A Hacer Este Medio De Información Que Recuerdas Como Te Decidiste Estabas Bien Morro Así Casi Casi Tenía Cabello En Abundancia En Aquel Tiempo Primero Viendo La Parte Tecnológica Para Las Personas Que Quizás No Recuerden O Desconocen Realmente Apenas Iniciaba La Posibilidad De Acceder A Internet Ya Había Avances Había Algo De Conocimiento Pero Aún Así Faltaba Mucho Para Que Se Pensara O Se Viera Internet Como Algo Tan Cotidiano Como Lo Es Hoy No Había Tantas Aplicaciones No Realmente No Había Un Uso Constante Casi Permanente De Los Teléfonos Celulares En El Año 2003 Y Un Poco Atrás Puesto 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 Yo Inicié En La Parte De Conocimiento Técnico Del Manejo De Internet Uno O Dos Años Atrás Entonces Había Poca Información Para La Generación De Sitios Web Y Contenidos Digitales Por Por Otra Parte Aquí En Lo Que Respecta Tijuana Realmente Había También Muy Poco Flujo Y Contenido Informativo Al Alcance De La Población De Manera Directa Dentro De Los Espacios Digitales Hablando De Internet Puesto Que Apenas Arrancaba Aunque En Estados Unidos Ya No Llevaban Mucho Más Tiempo De Ventaja En Todo Esto Aquí En Tijuana Y El Resto De La Entidad Pues Apenas Estaban Dando Los Primeros Pasos Coqueteando Con Estas Tecnologías Y Que Fue Lo Que Detonó O Impulsó Mi Interés En Aquellos Años Por Generar Una Plataforma Eso Fueron Dos Cosas Número Uno No Había Información Para Realizar Trámites Es 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 En Aquel Tiempo Los Ayuntamientos También Apenas Estaban Queriendo Iniciar Con La Digitalización De Los Trámites Y Los Contenidos Era Un Aprendizaje Inicial Hoy En Día Se Pueden Encontrar Muchos Trámites Y Contenidos En Las Plataformas Gubernamentales Pero En Aquel Tiempo No Cómo Saber En Dónde Había Consulados O Dónde Había Embajadas Bibliotecas Cualquier Cosa A Nivel Nacional O Tan Solo Pensando Que Tiempo Empezar Armar Toda La Estructura Del Site Web Que Se Llamó Ciudad Tijuana Y A La Vez Algo Que Fortaleció La Decisión Fue Que En Un Concierto Que Se Realizó En Un Invierno En El Cine Bujasan Que De De En Cuando Lo Abrían Después Del Incendio Y Todo ello Se Realizó Un Concierto Y Pues Allí Estuve Me Acompañaron Algunas Personas Amigas De Aquel Tiempo Universitarias Y Se Presentaron Dos Agrupaciones Eso Fue Un Invierno En Diciembre Y Se Presentó A Danubo Y Megaluno Ambas Agrupaciones De Música Electrónica Muy Bueno Un Espectáculo Grandioso Pero Solamente Estuvimos Como Público Unas Tres Personas Es 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 Dos Amigas Que Acompañaron De La Universidad Y Yo Fíjate Fueron La Primera Audiencia Y Eso No Te Desmotivó Al contrario Te Retó Para Hacer Esto Que Ya Tiene Más De Veinte Años Entonces Fuiste Uniendo Una Cadena Humana De Personas Que Te Siguieran La Onda Con La Misma Idea Como Los Fuiste Uniendo Si Nunca Había Haido Un Concierto De Música Electrónica Y Me Encanto Lo Disfrutí Mucho El Escuchar A Megaluno Y Adán Hubo Ahí De Frente Megaluno Y Adán Nubo Y Fue Un Espectáculo Hermosísimo Bellísimo De Lo Mejor Y Que Conservo Sus Discos Compactos Todavía Los Escucho Están En Buenas Condiciones Los Discos Y Dije ¿Cómo Es Posible Que Un Espectáculo Hermoso Tan Grande De Altísima Calidad No Haya Sido Atendido En ese Tiempo Por Los Medios De Comunicación Había Menos Medios De Comunicación Aquel Año Ahora Hay Muchos Más Hoy Podemos Hablar De Más De 200 Medios Aquí En Tijuana Pero Aquel Tiempo Era Un Puñado Y Dije Pues Eso Me Su Lugar No Se Difundían Por Falta De Dinero Por Falta De Interés En Aquel Tiempo Para Ciertos Temas Yo Lo Voy A Hacer Y Empecé A Hacer Eso Pero Desde El Inicio A Tu Pregunta De Cómo Se Empezó A Hacer Esa Red De Colaboración Fue Mediante Invitación Por Un Lado Yo En Ese Tiempo Tenía Estudiantes De Secundaria De Primaria De Preparatoria Fueron Los Primeros Colaboradores Y Les Encantó Porque No Sabían Mucho Cerca De Internet Más Que De Los Videojuegos Y Les Enseñé A Hacer Páginas De Internet Con Aplicaciones De Aquel Tiempo Y Los Empecé A Pocos Se Fueron Sumando De Manera Temporal Estudiantes De Otras Instituciones De Covach Por Ejemplo De UABC Que Querían Practicar Compartir Sus Poemas Algunos Artículos Opiniones Y Adelante Fueron Colaboraciones En Diferentes Momentos Y Fue Creciendo Esto Hasta Que Empiezo A Conectarme Con Más Personas Fuera De Baja California Y Se Van Sumando Colaboradores De Otras Partes Del País Que Escribían O Escriben En Otros Medios En La Actualidad Y Me Compartieron Sus Contenidos Lo Mismo Nos Llevó A Lograr Generar Acuerdos Enlaces Intercambios Con Otras Instituciones A Nivel Nacional Incluso Fuera De México Y Se Empiezan Igual A Conectar A Ponerse En Contacto Con Nosotros A Agencias De Comunicación De Información Y Así Nacida Ha sido Un Medio En El Que Han Participado Muchísimas Personas Muchísimas Personas Y De Las Cuales No Conozco De Manera Física De Manera Presencial A La Mayoría Porque Nos Lo Haces Diario Todos Los Días Fíjate Nada Más ¿A Qué Horas? Antes Casi De Las 24 Horas Hoy Con Las Nuevas Tecnologías Y Todo Y Con El Apoyo Que Tengo Por Mencionar Algunos Nombres Pues Tenemos Que Nos Apoya En Ciudad Tijuana También En Otra Plataforma Que Se Llama Poliédrica Lo Que Es Más Enfocada A La Música La Radio Internacional Que Arrancó Apenas Ahora En La Pandemia Y Por Supuesto Lo De Circunferencias En Espiral Una De Las Que Colaboran Con Nosotros Es Celia García Que Es Comunicóloga Periodista Muy Importante Celia García También Mónica Peraza Mónica Peraza Que Nos Apoya En Todo Ello Estamos Hablando De Esta Generación Sólida Fuerte Que Es Parte De Todo Nuestro Colectivo Lo Que Es Adai Villarreal Que Había Comentado Que Está Muy Metida En La Parte Cultural Y Por supuesto También Nos Ha Apoyado En Diferentes Momentos Gané De Los Reyes Todas Más Personas Una Agencia Muy Importante Que También Hemos Recibido Siempre Su Apoyo Su Asesoría Al Paso De Los Años Que Nos orienta Nos Dice Hay Que Hacer Esto Puedes Hacer Esto Mejorar Esto Que Es La Agencia Cuatro Comunicación Una Agencia Que Ha sido De Gran Ayuda Para Nosotros En La Orientación A La Guía Puesto Que Son Expertos En Comunicación En Periodismo Nos Dicen Si Puedes Hacer Esto Contenidos Entonces Un Agradecimiento Fuerte Allá Roberto Clemente Y A René Sánchez De Cuatro Comunicación Entre Otras Instituciones Y Personas Que Han Participando Que Son Muchas Fíjate Que Está Judith Vélez Medina A la Que Le Mandamos Un Extraordinario Enorme Abrazo Y Enrique García Sánchez Que Nos Dice Lo Siguiente Saludos Mi Estimado Pepe Y Saludos Al Amigo Isaías Plasencia Saludos 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 Hasta Por Allá Y En Este Contexto Pues Ya Te Convertiste De Periodista A Promotor Sin Querer Queriendo Porque Eso Es Lo Que Hace Un Periodista Promueve A Través De La Noticia A Través De Tocar Ese Interés Que Se Le Presenta Para Decir Sabes Que Aquí Hay Esto Y Tengo Que Gritarlo A Los Cuatro Vientos Si Sin Duda Desde El Inicio Siempre Hemos Sostenido Tres Pilares Que Realmente Nos Motiva Que Es La Pluralidad La Diversidad Y La Inclusión Desde El Aspecto Informativo Entonces Hemos Metido De Manera Permanente De Manera Constante Temas Que Tienen Que Ver Con Con La Diversidad Sexual Al Parte LGBT Lo Que Tiene Que Ver Con Discapacidad Migración Temas Indígenas Temas De La Mujer Feminismo Estamos Abiertos A Todos Esos Temas Incluimos Otros Otros Más Todo Cumpliendo Con Esa Parte Diversidad Inclusión Inclusión Y Pluralidad Informativa Pero No Solo Dentro De Los Espacios Que Tenemos Que Ciudad Tijuana Punto Info O En Este Caso También Ahora En Poliédrica Por Supuesto En Circunferencias Sino Que Vamos Nos Invitan A Eventos A Universidades Instituciones Para Compartir Parte De Este Conocimiento O Nos Piden Colaborar Con Nosotros Igual Colaboramos O Buscamos Tener Acercamientos Con Otros Medios De Comunicación Reconocer La Trayectoria De Otros Medios De Comunicación Como La Agencia Fronteriza De Noticias Por Supuesto Zeta O Medios Tienes Una Relación Extraordinaria De Amistades De A Primer Nivel Estás Hablando Que Estás Por Decir Así Porque A Mí Me Gusta El Béisbol En Grandes Ligas Hablas De Agencia Fronteriza De Noticias Que Tiene Montonal De Tiempo Y Estás Hablando De Por Ejemplo Hasta De Este Muchacho Ortiz Que Es Parte Importante De De Lo Que Fue El Inicio Del Semanario Zeta Y Ahora Tiene Plural MX Pero Vamos A Hacer Lo Siguiente Mira Permíteme Queridas Amigas Queridos Amigos Muchísimas Gracias A Jorge Martínez Cepeda Que Está Aquí Con Nosotros Pero Tenemos En Este Espacio Unas Sugerencias Sugerencias Proposiciones Y De Esa Manera Le Pedimos Al Auditorio Y Le Pedimos A Nuestro Amigo Que Descanse Un Poco Su Mente Para Que En La Recta Final Del Programa Pues Nos Diga Todo Lo Que Tiene Que Hacer Las Proposiciones Son Las Siguientes Que Que Compre En Tijuana Que El Dinerito Que Usted Gana Que Usted Quiere Consumir En Algún Lado Que Lo Haga En El Mercado Sobre Ruedas Que Vaya A Los Swat Mids Que Vaya Al Changarrito De La Colonia Que Ahí Gaste Su Dinerito Número Uno Propuesta Así Me Dice Miguel El Tapatío Y Ahora Miren Que Bonita Pareja Miguel El Tapatío Con Esta Tan Especial Persona Ya Somos Dos Aquí Presentes En Este Rico Café Con Saldaña Otra De Las Propuestas Es Que Se Plante Un Ad Word De Esa Manera Nuestro Oxígeno Para Respiración Va A Ser Más Con Bienestar También Tenemos La Propuesta De Que Se Respeten Los Señalamientos De Tránsito Porque Los Altos Los Yaparros Los Flacos Los Gordos Nos Pasamos Los Altos Y No Se Vale Y La Última Es La Propuesta De Que Se Ponga La Basura En Su Lugar Si A Veces Quisiéramos Poner La Basura Humana Porque Si Hay También Pero Esa Es Otra Cosa Vamos A Continuar Con Este Promotor Cultural Tan Especial Que Nos Visita Hoy En El Programa Número 7 Lucky 7 Somos De 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 Esa Línea De Buena Suerte Lucky 7 Este Es El Programa Número 7 De La Tercera Temporada Le Agradezco A Miguel El Tapas Digo Que Me Diga Darle Las Gracias A Isaías Por Haber Estado Aquí Con Nosotros Entonces Vámonos Directamente A Lo Que Es La Recta Final De Este Espacio Adelante Isaías Pues Muchísimas Gracias Ahora Si que Principal Y Muy Importante Promotora Cultural Pues Es Adaí Villarreal Que Ya Tiene Muchísimos Años Apoyando A Muchos Artistas Muchos Talentos No Solamente Locales Sino De Otras Partes Y Que Los Trae Aquí A La Región Bien Nacional Adaí Villarreal Para Que La Siga En Redes Sociales ¿Cómo Se llama? Adaí Villarreal Adaí Villarreal Así Es Y Hay Muchos Otros Tantos Promoterios Culturales Invítalas A Todas Ellas Pues Hay Que Jalarlas Aquí Vamos A Hacer Una Cadena De Invitadas Así Es Y Por Supuesto Reiterar La Invitación El El Hecho De Que Las Personas De La Región Bien Nacional Se Animen Puedan Vayan A La Ex Partes Anal Es Que Se Puede Lograr Fortalecer Y Mantener La Cadena Fuerte De Valor Que Se Tiene En El País Porque Comprando Una Artesanía Auténtica Original A Las Personas Que Vienen De Jalisco De Chiapas De Veracruz O Un Producto De Aquellas Partes Incluso Los De Tijuana Que Se Hacen Aquí En Tijuana En Export Es Mantener Las Tradiciones Conservar Las Raíces Y Ayudar A Tantas Tantas Familias Que Desde Cero Elaboran Alguna Un Producto De Carácter Textil Calzado Hecho A Mano Traen El Café Veracruzano El Pulque El Mezcal Y Otras Tantas Artesanías Hermosas De Norte Sur De Este Oeste De Nuestro Maravilloso País Entonces No Solamente Es Comprar La Pieza El Artículo La Artesanía Y Ya Sino Que El Comprar Adquirir Una Es Ayudar A Muchas Personas Que Están Muy Lejos De Tijuana Y Es Llevarse Un Fragmento De Los Corazones De Nuestra Patria Hasta La Casa Hasta La Oficina A Otro País Entonces Se Trata De Apoyar No A Una Sino A Cientos Cientos Y Cientos De Personas A Través De Una Artesanía Y Hacer Mención Rápido Que El Día 29 De Clórico Va a arrancar Todo En El Secud A Las 10 De La Mañana Con Danza Azteca Y El Día 30 De Abril Es El Día Del Niño De La Niña Todo El Día Se Va a dedicar A Las Niñas Y Niños En El Evento Partesanal Fíjate Como Una Cosa Nos Lleva A Otra Resulta Que Enrique García Sánchez Nos Dice Que Su Proyecto Tan Especial Y Humanos Tiene La Siguiente Novedad El Día 9 De Mayo Inicia El Recorrido Para Comenzar A Filmar El Documental Sobre El Arte Rupestre O Sea Enrique García Sánchez Con Ese Tamaño Tan Chiquito Que Tiene Que Está Enorme Se Va A Dedicar Ahora A Filmar Imagínate Para Llegar Ahí A Su Lugar Tiene Uno Que Ir En Burro Y En Mula Más Bien Porque No Es Burro Entonces Agradezco Alfredo Tellez Muchísimas Gracias Un saludo Aquí De Parte De Nosotros También A Toda Tu Familia La Familia Peña De La Maestra Juanita A Lupita Preciosa Tu Apartan Este Trabajo Porque Esta Tan Especial Visita De Isaías Plasencia Me Motiva De Una Manera Muy Especial Porque El Señor Nos Lo Mandó Y Está Aquí Con Nosotros Entonces Que Te Parece Lo De Enrique Es Maravilloso Gracias Tengo La Oportunidad De Ver Sus Fotografías Esa Historia Que Ha Atrapado A Través De La Lente Fotográfica Y Que No Siempre La Mayor De Las Personas Tenemos La Oportunidad De Saber De Su Existencia Conocer Esas Hermosas Pinturas Esos Grabados Esos Fragmentos De La Historia De La Región Y Es A Través De La Fotografía Que Nos Ha Compartiendo Media Ya Videograbado Y Todo ello Pues Es Conservar Todavía Las Raíces Y No Solo Conservar Es Demonstrar Que En Baja California Tenemos Raíces Muy Profundas Gracias A Las Comunidades Indígenas Pues Este Ha Sido El Programa Número 7 De La Tercera Temporada Estamos Haciendo La Invitación Desde Este Momento Que Es 20 De Abril Para Que Precisamente El 28 Se Inicia Y El Día Primero Termina La Expo Artesanal Tijuana Y La Explanada Del Centro Cultural Tijuana Y La Entrada Es Totalmente Gratuita Y Para Contactarte Para Seguir Haciendo Una Cadena Mayor De Personajes Que Necesitan Que El Mundo Entero Entienda Que Con Los Brazos Abiertos Se Hace Una Cosa Pero Uniendo Se Hace Un Eslabón Extraordinario Me Pueden Seguir Pueden Contactar Como Isaías Plasencia En Lo Que Es Facebook Igual Como Ciudad Tijuana Facebook Igual En Instagram O Directamente En El sitio Ciudadtijuana punto Info Y Por supuesto También Hablando Del Exporte Sanal Está La Página De Facebook De Exporte Sanal Tijuana Que Te Parece Si Este Programa Lo Seguimos O Lo Terminamos Tú Eres El Que Mandas Por Mi Lo Seguimos Adelante Entonces Ahora De Que Vamos A Hablar Podemos Podemos Hablar De Todo Y A La Vez De Cada Una De Las Cosas Que Nos Vengan A La Mente Pero Que Es Lo Relevante Que Hoy Tenemos En Tijuana Y Una De De Una serie De Compromisos Por Un lado Mencionaste Compremos En Tijuana A Los Sobre Ruedas Compremos A Los Artesanos Compremos Y Apoyemos A Los Productores De Los Comerciantes Locales Estamos Aquí En Este Maravilloso Lugar Que Es Farmacias Internacional Y Que Es Parte De Nuestra Historia Contemporánea Y Que Se Hace Con Gente Que Genera Empleo Que Da La Oportunidad Para Seguir Adelante En La Materia De Salud Es Muy Importante Y Hay Tantos Cientos O Diría Miles De Establecimientos Comerciales Empresadores De Servicios Aquí En Tijuana Que Todos Los Días Hacen Un Es Tremendo Tremendo De Levantarse Muy Temprando Levantar La Cortina Metálica Arreglar Todo Para Preparar Los Productos Que Se Van A Vender Durante El Día Y Así Hasta La Tarde Y El Anochecer Y Es Un Es 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 Tantico Que Requiere El Apoyo De Las Personas Para Poder Subsistir Algunos Y Otros Existir Y Otros Sobresalir Entonces Es Tan Importante Valorar El Trabajo Que Tenemos Como El Trabajo Que Tiene La Otra Persona En Diversas Instituciones Hacen Un Esfuerzo También Grande Por Lograr Para Que Todas Estas Empresas Pues Logren Salir Adelante Pero La Principal Institución Siempre Se Ha Dicho Es La Familia Y La Familia Ampliada Que Son Los Equipos De Trabajo Que Está Cada Una De Estas Pequeñas Empresas O Pequeños Comercios Hasta Los Muy Grandes Gracias a ellos Se da Esta Dinámica Social De Nuestra Ciudad Y Mencionaste Otro Compromiso También Importante Que Debiésemos Hacer Todas Las Personas Plantar Un Árbol Es Algo Que Debimos Haber Hecho Desde Hace Tantos Años Y Quizás No Tuviésemos Ciertas Dificultades Por Falta De Agua Falta Del Fresco Que Se Requiere En La Ciudad Y Espacios Verdes Muy Agradables Para Poder Caminar Por Distintos Puntos De Tijuana Hay Lugares De Tijuana Así Como De Otras Ciudades En Donde Se Ve Mucho Cemento Pero No Se Desconocemos Tanto Dan Fuerza Dan Energía A La Misma Tierra Imagínate Fueron El Sustento De Personas Que Eran Más Altos Que Nosotros Los Nativos De Esta Zona Así Es Entonces Imagínate La Yuca Y Todo Ese Tipo De Vegetación Que Es La Que Nace En Un Lugar Que Era Semidesiértico Como Este Si Sin Duda Es Aquí Tijuana Y Todo Lo Que Es Baja California Tenemos Tantas Riquezas Naturales Que A veces No Las Alcanzamos A Notar Porque Estamos Aquí En Medio De Las Ciudades En El Cemento El Asfalto Y Todo Ello O La Vida Diaria Que Nos Impide Ver Más Allá Pero Basta Con Tener La Oportunidad De Ir Salir De Nuestros Espacios Urbanos Para Conocer De Manera Directa A La Naturaleza Una Naturaleza Que Nuestra Región Pues Ha Sido Enriquecedora Y Que Da Vida Una Y Otra Vez Tan Solo Es Lo Que Se Vive En Cerro Colorado Cuantos 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 Años Me Ha Tocado Desde Niño Su Majestad El Cerro Colorado Cerro Colorado Subir El Cerro Colorado Cuando Era Niño Que Lo Subíamos De Niños Mis primas Mis primos Con las Tías Y Vámonos En Aquella Procesión El Primer Domingo De Mayo Cada Año Se Hizo Exacto Muchísimas Gracias Isaías Plasencia Porque Resulta Que Este Que Es Tan Especial Personaje Que Es El Tiempo Pues Nos Dice Ya Parale Entonces Pues Tenemos Una Hora Y Un Poquito Más En Este Programa Y Quiero Decirles A Ustedes Queridas Amigas Queridos Amigos Que Somos Vecinos De Este Mundo Por Un Rato Y De Repente Pues Nos Enteramos Que X O La Persona No Está Sin embargo Nuestro Legado Es Ese Para Hacer Posible Que Sea Eterno Que El Legado Tuyo El Nuestro Y De Todos Permanezca Porque También Nos Llegará La Tarde Y A Veces Nos Puede Agarrar Desapercibido Agradecemos Su Presencia Queridas Amigas Queridos Amigos A Este Que Es El Programa Número Siete De La Tercera Temporada Los Esperamos Dios Mediante Mañana Y Ya Saben Que Vamos A Tener Personajes Como El Que Hoy Tuvimos Don Isaías Plasencia Que Nos Deja Una Palabra Que Es La Que Nos Hace El Compromiso De Hacerla Nosotros En Forma Repetida Como Un Eco Se Llama Compromiso Social Tenemos El Compromiso Social Desde Este Momento En Decirle A Usted Querida Amiga Que Allá Fuera Hay Otra Persona Que Está Haciendo Algo Por Todos Nosotros Y Ese Es Trabajo Trabajo Pero Del Bueno Los Espero Dios Mediante El Día De Mañana Hasta Mañana